Ayer volvió una vez más, después de un año y dos meses, el pliego más importante al pleno, que es el de la recogida de basuras, y una vez más, esta vez también, el PSI y el PNV lo aprobaron. Lo aprobaron sin tener en cuenta la propuesta de las coaliciones de izquierda, en este caso de Chivildo y de nosotros de Irabasi, de plantear la posibilidad de remunicipalizarlo. Es cierto que no se llevó esta enmienda porque ya la han tumbado en dos ocasiones, por lo que volvimos a insistir en cuál es nuestra opción y votamos en contra del pliego. Un pliego que además se ha modificado por tener varias alegaciones y que 14 meses después vuelve al pleno y aún así se vuelve a aprobar por PSI y PNV, a pesar de que hay técnicos que dicen que el que se aprobó ayer de nuevo tiene muchas posibilidades de encontrarse con alegaciones a la hora de licitarse.